Cuando siento tu presencia Siento que el cielo viene a la tierra Todo es perfecto cuando te siento Viene a mi alma un nuevo aliento En tu presencia me postro y me adoro No hay otro lugar donde quiero estar Tu presencia es todo lo que anhelo Todo lo que necesito para estar de bien Es tu presencia el deleite de mi vida Mi entrada y mi salida la razón de mi vivir Tu presencia es todo para mí Cuando siento tu presencia Siento que el cielo viene a la tierra Todo es perfecto cuando te siento Viene a mi alma un nuevo aliento En tu presencia me postro y te adoro No hay otro lugar donde quiero estar Tu presencia es todo lo que anhelo Todo lo que necesito para estar de bien Es tu presencia el deleite de mi vida Mi entrada y mi salida la razón de mi vivir Tu presencia es todo lo que anhelo Todo lo que necesito para estar de bien Es tu presencia el deleite de mi vida Mi entrada y mi salida la razón de mi vivir Tu presencia es todo lo que anhelo Tú eres bienvenido aquí Espíritu Santo 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 Tu presencia es todo lo que anhelo Es todo lo que necesito para estar de bien Es tu presencia es tu presencia Es tu presencia el deleite de mi vida Mi entrada y mi salida la razón de mi vivir Tu presencia es todo lo que anhelo Todo lo que necesito para estar de bien Es tu presencia es tu presencia Es tu presencia el deleite de mi vida Mi entrada y mi salida la razón de mi vivir Tu presencia es todo para mí Tu presencia es todo para mí Tu presencia es todo para mí Gloria a Dios Dios les bendiga A todos los que se conecten No pensaba hacer este video de Encuentro con hermanos Aprovechamos a predicar la palabra, ¿no? Pero en realidad es una prueba de sonido y de video Con una computadora que estoy probando Si la calidad que tiene para ver si al mismo tiempo que transmite en vivo También graba Porque se necesitan de la máquina Obviamente que tenga una buena memoria Un buen procesador Y eso requiere recursos Entonces estamos haciendo prueba De transmisión en directo Y al mismo tiempo grabando Y además Siempre digo que Está buenísimo Cuando uno hace estas cosas O lo que sea, ¿no? Para el Señor Aprovechar y predicar la palabra Porque no podemos aprovechar En este momento Y compartir algún pasaje Algún versículo Siempre es bueno Compartir la palabra del Señor La adoración Y por ahora veo Que viene funcionando bien Vengo escuchando con los auriculares Hace un ratito Y se escuchaba perfecto La transmisión Y está grabando al mismo tiempo Después vamos a ver Cómo quedó la grabación Y el Señor Digo, ¿qué puedo compartir En la prueba de sonido y video? Y me daba una palabra Para aquellos que Se vayan Por ahí Ahora en el Facebook Y digan al hermano Sebastián Está en directo A ver qué está haciendo O vayan a ver luego El video Siempre está bueno Predicar la palabra Y más en estos últimos tiempos ¿No? De estar a cuenta con el Señor De estar preparados Como venimos predicando Últimamente en la congregación Y de estar listos Y estar listos Significa estar en santidad Significa Tener nuestras vestiduras Cada día más limpias Más puras Y cada día que despertamos Que es por la misericordia de Dios Poder Agradar al Señor En todo lo que hacemos De eso se trata la santidad Apartarse para Dios Cada día Ya no contaminarse Con las cosas del mundo Con los deseos Los deleites de la carne Con lo que hace la gente Que vive todavía sin Cristo Porque la palabra dice que Sin santidad Nadie podrá ver al Señor Y hablando de aprovechar Bien los tiempos Hay un pasaje muy conocido Pero el que vamos a estar Compartiendo ahora Para empezar En esta prueba de sonido No va a ser muy larga Creo Salvo que el Señor Me empiece a dar palabra Y empiece a predicar Para su gloria Y que todos podamos ser edificados Que es un mensaje Que más allá de una prueba De sonido o de video Puedas atesorar en tu corazón Porque la palabra de Dios Dice que es enviada Y no vuelve vacía Y tal vez haya alguien Que vaya a ver después el video Que todavía no haya recibido a Cristo El Señor últimamente En los mensajes Que me viene dando Me viene hablando De un despertar De que el pueblo Mismo el pueblo de Dios Está llamado a despertar Porque hay mucho pueblo de Dios Que muchas personas Muchos hijos de Dios Que no están firmes Y que deben despertar Que deben estar buscando Ese aceite Para sus lámparas Para estar preparados Para aquel día Que es Ese aceite Simboliza la presencia Del Espíritu Santo Amén Y debemos estar preparados Y listos Yo mismo Cada día debo Fortalecerme Leer las Escrituras Meditar en cada palabra Adorar al Señor Orar Pasar tiempo con Él Ya no Me interesan Las cosas del mundo Sino las cosas de Dios Y eso significa Hay un pasaje Que dice que pongamos Nuestros ojos En las cosas del cielo Cuando uno recibe a Cristo Y empieza a caminar Con el Señor Al principio no se da cuenta Pero empieza a entender Que dejó de tener una religión Y empieza a tener una relación Con Dios Así como Abraham Compartía el otro día Caminaba con Dios Y era el padre de la fe Dice que Abraham Fue llamado Amigo de Dios Y compartían Una predica el otro día Que para ser llamado Amigo de Dios Hay que estar A un nivel de caminar Todos los días Con el Señor Y es algo hermoso Caminar con el Señor Pero la carne A veces El Espíritu dice Está dispuesto Pero la carne es débil La carne no quiere levantarse Temprano para orar No quiere ayunar No quiere muchas veces Ir a congregarse Yo para la gloria del Señor Cada vez que hay culto Estoy ahí Salvo algún día Como siempre comparto Que por ahí Mediante mi trabajo No me lo permite Hay veces Poquitas veces Gracias a Dios Y esos días Que no puedo asistir al culto La verdad que no me gusta Yo quiero estar ahí No solamente porque sirvo al Señor Sino porque Yo regulando el volumen de la música Sino porque Amo al Señor Y uno ama al Señor Cada día que pasa más tiempo Con Dios Y le dice al Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero conocerte Amén Para los que viven Todavía en el sistema del mundo Y no conocen a Cristo No saben lo que se están perdiendo Cuando todos venimos Al camino del Señor Creo que todo nos pasa a decir ¿Por qué no vine antes? Todo lo que me perdí El tiempo que perdí En las cosas del mundo En los deleites del mundo Pero sabemos que Dios Llega en el momento justo En nuestras vidas Y es una bendición Poder estar en el camino de Dios Muchos a veces les predico Y los invito a la iglesia Y una persona Una vez me decía Un hombre Un conocido mío Me decía Sí, yo sé que por ahí ir a la iglesia Me va a hacer bien Pero no tengo tiempo Ponía excusas Porque trabajo Y porque no tengo tiempo Yo sé que Pero de una manera Como diciéndome Sí, me contestaba Pero no era la intención realmente De aceptar esa invitación Venir a la iglesia Congregarse Es una de las cosas Más hermosas Que uno puede hacer Siempre comparto Que cuando uno se congrega Va Y llega a la casa del Señor Y va a adorar al Señor Va a hacer culto al Señor Justamente De eso se trata el culto Va a recibir palabra Va en busca de sanidad Va en busca de un milagro Va en busca de ser lleno Del Espíritu Santo Y como decía al principio Va en busca de adorar al Señor Y en espíritu y en verdad Y como siempre digo Cuando uno se congrega Va a una escuela también O donde uno aprende Un montón de cosas Que afuera nadie te enseña Y ni siquiera Como decía el otro día Ni las religiones te enseñan Cuando yo Salí de la religión Donde estaba Que era la religión Más conocida del mundo Un día me abrieron la Biblia Y yo dije Yo conocía a Dios Pero no lo conocía En realidad Había oído de Dios Como dijo Job Creo que en Job 42 Gloria sea al Señor Job 42 Si se lo puedo encontrar rápido Estoy escribiendo con el otro teclado Job 42 Tiene un versículo muy lindo 42.5 Job capítulo 42 versículo 5 Dice así De oídas te había oído Este pasaje lo compartí el otro día De oídas te había oído Todos los religiosos pensaban Que conocían O los que siguen siendo religiosos Que todavía no conocen a Cristo En realidad Piensan que conocen a Dios Pero no lo conocen Yo era un religioso antes Y no lo conocía Hoy Cuando puedo decir que lo conozco Porque aquel día Porque aquel día que acepté a Cristo En mi corazón Toda mi vida cambió Y me abrieron la Biblia Y empecé A aprender Todo lo que decía La palabra de Dios Y antes no me la enseñaban Por eso estoy Me siento Que es un privilegio Y una bendición Poder estar en el camino Al Señor Y no hay nada más lindo inclusive Que poder servir al Señor Con todo lo que ha hecho por nosotros Al haber enviado a su hijo Morir por nosotros No todos entienden eso Todos lo ven como Una historia Un Dios Un Jesús Una religión Y nada más Y Dios Quiero decirte que Dios es real Dios es espíritu Y para encontrarlo a Dios Muchas veces dicen Sí, pero yo quiero Y no lo encuentro No, porque para encontrarlo a Dios Que es espíritu Hay que agradarle por fe Y hay que buscarlo en espíritu Y en verdad No todos lo van a encontrar Si no No es por decirle Dios, acá estoy Necesito tal cosa Te agradezco tal otra Y ya está A Dios hay que buscarlo Y muchas veces dicen ¿Cómo sé que Dios es real? Y así como el viento es real Y vos no lo podés ver Pero lo podés sentir Dios es real Aunque no lo veamos Dios es espíritu Jesús es el hijo de Dios Y vino a la tierra A morir por todos nosotros Como dice en Juan 3.16 Para todo aquel que en él cree Tenga vida eterna ¿Qué significa eso? Clarito Como dice ahí Que si vos crees en Dios Lo recibís como a Jesús Como Señor y Salvador Te arrepentís de tus malos caminos De tus pecados Y crees que Dios lo resucitó Entre los muertos Como dice Romanos 10.9 Vas a pasar a tener salvación Pero esa salvación No es que ya tenés salvación Y listo Ya sos salvo No Hay que cuidar esa salvación Y se cuida Cultivando una relación Con el Espíritu Santo Cada día Disponiendo el corazón Como dice el pasaje De Daniel Creo que Daniel 10 Desde aquel día Que dispusiste tu corazón Tus oraciones fueron oídas Es decir que nosotros A veces oramos Y nuestras oraciones No son oídas Porque no disponemos Un corazón para Dios Disponer un corazón para Dios Implica Rendirnos cada día Delante de su presencia Orar Pasar tiempo con él Y algo clave Y fundamental Además de tener fe Es tener un corazón Humilde Humillarnos delante De la presencia de Dios El corazón que viene delante De Dios Exaltándose Y queriéndose hacer El que sabe todo No va a recibir nada De Dios Porque Dios dice Que al que se enaltece Será humillado Pero al que se humilla Será enaltecido Y este pasaje en Job Dice De oídas te había oído Yo así Antes conocía a Dios de oídas Y muchos conocen a Dios de oídas De un Dios De una religión Como decía recién De un Jesús De una historia Inclusive los ateos Habrán escuchado Muchas veces El nombre de Dios Y de Jesús De oídas Pero cuando vienes al camino Del Señor Realmente Se cumple lo que dice Luego Dice Más ahora Mis ojos te ven Hoy puedo entender De todo este caminar Desde que estoy en el camino Del Señor Que mis ojos Ven a Dios Que Dios es real Y que importante Es entender Lo que es vivir por fe Vivir por fe Significa Que todos los días Que todos los días Debemos Agradar a Dios Y vivir por fe Porque dice Como decía antes Que fe es imposible Agradar a Dios Pero lo que quiero llegar A que entiendan Es que muchas veces No logramos nada Por más que le pidamos A veces nos ponemos a meditar Lo que estamos pidiendo Dudando Y el que duda Dice en la carta de Santiago Es como las ondas del mar Que van y vienen Y no piense Quien tal haga Dice Santiago Que conseguirá cosa alguna Sino que la fe Tiene que ser cada día Y es un ejercicio Así como caminamos cada día Para el Señor En santidad Cada día debemos Caminar en fe Si caminas un día En fe Porque si yo creo Que Dios me va a dar tal cosa O la sanidad De lo que estoy pasando O un familiar Que está enfermo O lo que se te pueda Imaginar Si lo haces un día De caminar por fe Y al otro día Ah pero yo no recibí nada Yo no escucho la voz de Dios Yo no esto Yo no lo otro Y te empezás a pagar Ya empezás a hacer Lo contrario a la fe Que es dudar Por eso dice No piense que El que duda Va a conseguir algo Del Señor La fe es todos los días Siempre digo a veces que Un día caminas por fe Y al otro día Ya no caminas Y es como el juego ese Que vas avanzando Casilleros Y avanzaste un casillero Por fe Avanzaste otro casillero Y dudaste Y no retrocedes uno Retrocedes seis Siete Ocho Entonces En esta pequeña enseñanza Y es todos los días Hay que ejercitarlo Es vivir por fe No importa lo que estás pasando Sean buenos momentos O malos momentos Si ya sos un hijo de Dios Hay que caminar por fe Y si todavía no recibiste a Cristo En tu corazón Como decía al principio Si lo declarás como Señor y Salvador Haciendo esa oración de entrega Esa es la famosa oración de entrega Conocida en el cristianismo Declarar a Cristo Yo quiero que el Señor Jesús Sea mi Señor y Salvador Yo creo que Dios Lo resucitó entre los muertos Yo ya no quiero vivir más esta vida Así de problemas De angustias De estar tambaleando De hacer cosas mal Yo quiero que Dios transforme mi vida Si vos hiciste esa oración O haces esa oración El Espíritu Santo Ahí va a entrar en vos Y va a transformar tu vida Como lo hizo conmigo Como lo hizo con todos los hermanos Que conozco Con todos los hijos de Dios Literalmente transforma tu vida Y de repente hay cosas que vos decís Ya no estoy haciendo No sé No digo más palabras El que tomaba no toma más El que se drogaba no se droga más Y empiezan a suceder cosas maravillosas Pero el mundo no lo sabe eso Hasta que no viene a Dios Muchos critican el Evangelio Y no saben lo que es el Evangelio Hasta que vienen al Evangelio Decía yo el otro día Y realmente el Evangelio Son buenas noticias Es que Cristo vino a salvar A todo aquel que se había perdido Y somos todos Todos aquellos que hayamos recibido a Cristo Tenemos salvación Y todos los días debemos continuar En este camino En esta carrera Como dice el apóstol Pablo En esta carrera de la fe En esta carrera que tenemos por delante Hasta el día de la venida del Señor Mientras tanto En todo ese caminar En esa carrera Como habla el apóstol Pablo Hay alguien que se ocupa de nosotros De transformarnos De limpiarnos De sacar todo lo impuro De sacar todo lo que no es correcto Adelante del Señor Para que podamos caminar en santidad Porque una vez un compañero de trabajo Me decía Pero ¿Cómo podés caminar en santidad? Si intentás en tu propia fuerza No, no podés En propias fuerzas no se puede Es disponiendo un corazón Para que el Espíritu Santo Que entró en vos aquel día Que hiciste esa oración de fe Esa oración de entrega De recibir a Cristo en tu corazón Empieza a obrar el Espíritu Santo Y no te das cuenta Y empezás a sentirte mejor Empezás a sentirte Que podés vivir por fe Empezás a sentirte Que ya no haces cosas Que hacías antes El Espíritu Santo dice Que el que comenzó La buena obra Que es Dios El Espíritu Santo Dice Va a ir perfeccionando Esa obra Hasta el día De la venida del Señor Jesús Miren como trabaja Dios El Espíritu Santo Y Jesús Y Jesús Murió Resucitó Está En los cielos Y es ahí A donde vamos a ir Todos los hijos de Dios Mientras tanto Dice que dejó A su Espíritu Santo Para que nos consuele Y nos guía Toda la verdad Y quiero compartirte Ese pasaje Por eso estaba haciendo La prueba de sonido Pero quería aprovechar A compartir un mensaje Y el apóstol Pablo En segunda de Timoteo En la nueva traducción viviente Capítulo 4 Segunda de Timoteo 4 Hay un pasaje muy conocido Para los creyentes Para los que ya Meditan en la palabra Y siguen la palabra del Señor Y me gusta En esta versión Lo que dice Y dice En presencia de Dios Y de Cristo Jesús El apóstol Pablo Le está hablando a Timoteo Quien un día juzgará A los vivos Y a los muertos Cuando venga Para establecer su reino El Señor Jesús Te pido encarecidamente Le decía Pablo a Timoteo Te pido encarecidamente Y esto es lo que Estamos haciendo ahora Predica la palabra de Dios Yo más allá de una prueba Del sistema Del sonido De lo que sea Estoy aprovechando Y cuando empecé Compartí una adoración Pero ahora estoy Para la gloria del Señor Dice La palabra no huele vacía Estoy predicando La palabra Predica la palabra de Dios Le decía Pablo a Timoteo Mantente preparado Que cosa importante Entender que Todos debemos estar preparados Para aquel día Porque dice la palabra del Señor Que nadie sabe Ni el día Ni la hora Que va a venir el Señor Jesús Ni los ángeles Ni yo Dijo el Señor Jesús Solo mi padre Es decir que Él puede venir A este momento En el que yo estoy Probando la computadora Probando el sonido Y mientras que predico Pueden sonar las trompetas Y venir el arrebatamiento Del Señor Jesús Para su pueblo Jesús viene a buscar A su pueblo Y viene a buscar Un pueblo santo Un pueblo Sin mancha Y sin arruga Y lo vengo repitiendo Mucho eso Y esto es para mí Primeramente Porque no solamente Por predicar Me edifico Sino por recibir Cada palabra En mi corazón Muchos son oidores De la palabra Pero dice que también Debemos ser hacedores Y si no pasamos Tiempo con Dios Nadie va a ser Hacedor de la palabra Una intimidad con Dios Una relación con Dios Por eso hay que saber Diferenciar Y a mí Eso al principio Yo no lo veía así Que hoy no tengo Una religión La religión no te va a salvar Te va a salvar La relación con Dios Porque la relación con Dios Te lleva a vivir Por fe y por santidad Y ya no debemos Agradar al mundo Hay tanta palabra El Señor Para predicar Sino Que debemos hacer Morir lo terrenal Dice Pablo también En otro pasaje Y hacer crecer En nosotros A Cristo Para que Él Nos vaya Transformando Dice hasta el día Su venía en Filipenses Predica la palabra Mantente preparado Le decía Pablo a Timoteo Sea o no El tiempo oportuno En todo tiempo Debemos predicar la palabra El Señor llama a muchos Como maestro de la palabra Como siempre digo A otros pastores A otros evangelistas El Señor tiene ministerios Para darle a sus hijos Porque es necesario El ministerio de la liberación El ministerio de la adoración El ministerio de la De maestro de la palabra De pastor De evangelista De ministerio de sanidad Para que estemos listos Para que estemos preparados Y siempre digo Que tal vez no fuiste Llamado ahora Todavía a ser maestro De la palabra Evangelista Pastor Pero ya tienes la verdad Si aceptaste a Cristo En tu corazón Y eso significa que Hoy tienes esa obligación De como tú tienes salvación Y ese tesoro tan hermoso Y tan grande Que nadie Ni con todo el oro del mundo Podrías comprar La salvación del alma Ni con todo el oro del mundo Solamente Disponiendo corazón para Dios Y viviendo con mal en la grada Ahí tienes la vida eterna Es necesario que aquel Que ya es un hijo de Dios Vaya y comparta el evangelio Por eso decíamos Que el evangelio es Buenas noticias Hay vida eterna Después de esta vida Pero aquello Siempre digo Y es feo Es triste Cuando uno No acepta a Cristo Hay un lugar Que le espera Que no es el cielo Y está escrito en la Biblia En un montón de libros De la Biblia Que es un lugar Que van todos los que rechazaron La gracia de Dios Todos aquellos que Pisotearon el nombre de Cristo Que lo rechazaron Que se burlaron Que teniendo la oportunidad De vivir aquí en la tierra Bien Y tener vida eterna Se burlaron Y rechazaron El mensaje de la salvación Todos dicen tener la verdad Pero hay una sola verdad Y lo dijo Jesús Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Por eso Que bueno poder predicar En todo momento Como decía el apóstol Pablo ¿No? Mantenerse preparado Sea o no sea El tiempo oportuno Y le decía Corrige Reprende Y anima a tu gente Con paciencia Y buena enseñanza ¿Y cómo podemos hacer eso? Caminando Con el Señor Si todavía Caminamos Caminamos un poquito Con el Señor Siempre digo Y caminamos todavía Un poco agradando al mundo En nuestro corazón Va a haber cosas Que nos están contaminando Nuestro corazón Debe estar dispuesto Y en primer lugar Para el Señor Y luego Para lo que el Señor Nos quiera dar Pero no cosas del mundo Que nos van a ensuciar Espiritualmente Y nos van a deslizar Hacia el mundo de nuevo No podemos agradar a Dios Y agradar al mundo Por eso hablaba Al principio De este mensaje De prueba Que Abraham Fue llamado amigo de Dios Y Santiago El libro de Santiago Habla clarito Muy claramente Que Dice que El que se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Es decir que Abraham Era amigo de Dios Fue llamado amigo de Dios Porque caminaba con Dios Y no le importaba Las cosas del mundo No agradaba al mundo Entonces Es muy claro Ese mensaje En la carta de Santiago Que nos tenemos que Determinar Y decidir Son los últimos tiempos Y debemos estar listos Para la venida del Señor Muchos lo tienen como Si ya se que va a venir Y va a venir Muchos no hablan De la venida del Señor Y es necesario hablar Por todas las cosas Que están pasando Y porque lo dice Su palabra Que prediquemos el Evangelio Y parte de predicar el Evangelio Es anunciar su venida Y para eso Debemos estar atentos Reprende y anima a tu gente Con paciencia Y buena enseñanza Llegará el tiempo En que la gente No escuchará Más La sólida Y sana Enseñanza Gloria sea Gloria sea al Señor No me quiero desenfocar Del mensaje Llegará el tiempo En que la gente No escuchará más La sólida y sana enseñanza Dice Seguirán sus propios deseos No solamente yo digo Cuando interpreto esta lectura Este pasaje Medito y digo Es la gente Que vive sin Cristo Sino que dentro del Evangelio Dentro del pueblo de Dios Hay muchos que se están apagando Que se están enfriando Por no buscar de Dios Porque ya están como fríos Algunos tibios todavía Pero otros ya se apagaron Y se volvieron al mundo Y es como dice esta palabra Porque escucharon ciertas enseñanzas Que no son las correctas Y se terminaron desviando Yo el otro día compartía con un hermano Que es importante cuando uno se congrega Que en el lugar que se congrega No solamente se prediquen Pasajes hermosos Sobre la fe Sobre la sanidad Sobre lo que Dios va a hacer En nuestras vidas acá Que vamos a ser bendecidos Que está buenísimo Yo predico sobre la fe también Pero más me llamó el Señor A predicar Sobre la santidad Si no se predica santidad En esa congregación Esa congregación se va a quedar Con las enseñanzas De todo el resto de las cosas Y no van a estar preparados No van a estar preparados Para el día que venga el Señor Y se van a quedar acá Con sus enseñanzas de fe Que es importantísimo Lo vuelvo a decir Pero nunca se le predicó Sobre santidad Sobre cómo mantener Sus vestiduras limpias Y estar listos Y estar listos Firmes Para aquel gran día Y ese gran día Llega pronto Nadie sabe el día Ni la hora Pero podemos saber Que estamos en los últimos tiempos Por todo lo que está pasando Y no voy a entrar en detalles Pero todo lo que estamos viviendo Que es muy conocido Todo esto que está pasando ¿Por qué no lo digo? Porque como antes pensaba Digo Antes de entrar en el mensaje Uno hoy es censurado Por mencionar Lo que estamos viviendo Un montón de palabras Que los algoritmos De Google De Facebook De YouTube Te lo detectan Y te pueden censurar Hay libertad Para otras cosas En el mundo El mundo tiene Y reclama libertad Para expresarse libremente De un montón de cosas De sus libres decisiones Y hay un montón también De esos temas Que todos conocen Los hijos de Dios Pero si hay libertad Para ellos Nosotros no tenemos libertad Para hablar libremente Últimamente Pero todavía Gracias a Dios Tenemos esta libertad Esta herramienta Esta red social O YouTube O predicar En las plazas En la calle En los templos Que podemos congregarnos Libremente Porque hay que valorar eso Porque hay otros lugares Que ya no están predicando Hay lugares en Asia En países en Asia Que no se puede Tener Biblia No se puede hablar de Dios Otros lugares Matan a los misioneros cristianos Que van a predicar la palabra Dan su vida a ellos Por causa de Cristo Y los terminan matando Por no creer en las religiones De las otras personas Es decir que nos damos cuenta Que estamos en los últimos tiempos Por eso debemos estar preparados Por eso Pablo le dijo a Timoteo Predica en tiempo Y fuera de tiempo En todo momento Que te sea oportuno A ti que estás del otro lado Dios te bendiga Y que puedas ver Que tienes que predicar En tiempo y fuera de tiempo En el trabajo En el barrio Donde sea Donde Dios te diga Predica mi palabra A un familiar Que aún no se convirtió No solamente hay que orar por ellos Para que Dios toque sus corazones Predica mi palabra Te dice el Señor Pero tú debes Perdón Llegará el tiempo En que la gente No escuchará más La sólida y sana enseñanza Muchos ya no quieren Escuchar la verdadera Sana doctrina Lo que te va a llevar A la salvación Que lo principal de todo Es santidad Dice que seguirán Sus propios deseos Y buscarán maestros Que le digan Lo que sus oídos Se mueren por oír Hay un grave problema ahí Que no todos Se atreven a decirlos Los que predican Sobre santidad Sí, pero Hay muchos que predican Sobre, como decía recién Sobre un cierto Tema Y no predican Lo principal ¿Por qué? Porque quieren agradar Al hombre Para que la persona No se le vaya De la congregación Porque tal vez No solamente En la congregación Puede ser un familiar No convertido No, yo ese tema Con mi familiar No lo toco Porque se va a ofender Conmigo Se va a enojar O me va a dejar de hablar O se va, no sé O un compañero Trabajo No le voy a hablar Porque él es remundano Y vive en el pecado ¿Y qué me va a escuchar? Y no quiero que se enoje Conmigo, no Sin embargo Dios dice Predica en tiempo Y fuera de tiempo Un día Cuando todos Estemos delante De la presencia Del Señor Se nos va a pedir Cuenta de lo que hicimos Hay una parábola Una historia Que habla de los talentos Creo que es la parábola De los talentos Todos tenemos talentos Como decía antes No necesariamente Porque no seas ahora Maestro de la palabra O evangelista O pastor No es que no tienes un talento Tu talento es que ya tienes Dentro de tu corazón Que sabes que eres salvo Que tienes que cuidar Esa salvación Y que hay un camino Hacia la salvación Ese es el talento Que tú tienes que transmitir A la persona Que aún no se convirtió Y sobre todo A los familiares Obviamente Porque nadie quiere Que los familiares Se mueran Y se vayan A un lugar De tormento eterno Y también Obviamente A los compañeros De trabajo A los vecinos Si nos pusiéramos A pensar Inclusive De las personas Aquellas personas Que no nos quieren Porque todos Tenemos como enemigos Gente que nos Desprecia Que no nos quiere Que nos dejó De hablar A causa del evangelio Si no aceptan A Cristo Si nos ponemos A imaginar Donde va esa alma Así nos hayan hecho Lo que nos hayan hecho Personas que tal vez Nos traicionaron Nos hicieron Doler En nuestro corazón Nos lastimaron El alma Nuestra vida Donde van esas almas Nadie se merece Al infierno Y nadie tendría Que ir ahí Pero muchos Van ahí Por despreciar El nombre de Cristo A mucha gente Se la ha predicado Muchísimas veces Y no quieren oír Pero tenemos La obligación En el momento Que Dios nos manda Seguir Y orar Señor Si no envía A otra persona Si no me quiere Escuchar a mi Esa persona Un familiar Envía a alguien Que le predique La palabra Pero en el momento Que nosotros vemos A esa persona Hablarle del Señor No perder la oportunidad Porque uno no sabe Y ni tiene control Sobre su vida Uno puede decir Si mañana yo voy a hacer Tal cosa Y tal otra Y el mismo libro De Santiago Creo que en el capítulo 4 O en el capítulo 3 Habla de Que no podemos estar Confiados en nosotros mismos Es todo si Dios quiere Mañana voy a hacer Tal o otro negocio Si Dios quiere Mañana voy a viajar A tal lugar Si Dios quiere Mañana me voy a levantar A la mañana Y tengo que hacer esto Si Dios quiere Nadie tiene el control Sobre su vida Si hoy Estamos vivos Nuestro corazón Está latiendo Nuestros pulmones Respiran El Señor Nos permitió Esta mañana Despertar Por su misericordia Tanto a los hijos De Dios Y por qué Porque obviamente Quiere que disfrutemos De las cosas Que nos da aquí Pero también Para que nos sigamos Purificando Para que nos sigamos Preparando Hay muchos Que no estamos Preparados todavía Si hoy viene el Señor A veces Decimos el ejemplo De una congregación De mil personas De dos mil Cinco mil Que puede estar llena En la congregación En la iglesia Cuántos irían con el Señor Cuántos cada día Pasan tiempo con Dios En santidad En oración Sabemos que tenemos Obligaciones Que tenemos que trabajar Que trabajamos con gente Que no se convirtió todavía Que hay mucha contaminación espiritual Pero tenemos la obligación Por eso mismo De cerrarla Cuando llegamos a nuestro hogar En un momento Como dice Cerrar la puerta Entrar en la habitación Orar con el Padre No solamente para que Contarle nuestras necesidades Sino para pasar tiempo con Él Muchos pretendemos Aquel día estar en el cielo Y allá sí Levantar las manos Adorarle eternamente Gloria a Dios Y llegar Que llegue ese gran día Pero aquí no vamos al culto Vamos una vez al mes A veces vamos cada dos meses A veces Vamos una vez a la semana Generalmente hay iglesias Que tienen Por ejemplo La congregación nuestra Tiene tres veces por semana Culto Si hubiera más días Iría más días yo Gloria a Dios Porque sé de donde Dios me sacó Sé de donde De una de las cosas Que me libertó el Señor En el momento que estaba Mal anímicamente Sé que Dios me libertó De la depresión Por ejemplo A través de la adoración Y grandes cosas Hizo el Señor en mi vida Y va a seguir haciendo Pero debemos caminar Con Dios cada día Y hay gente Que tiene malas enseñanzas Y malos conceptos Y no hace lo que Dios pide Por eso dice Llegará el tiempo En que la gente No escuchará mal La sólida y sana enseñanza Muchos no van a querer Escuchar el mensaje verdadero Y el principal De la Biblia Que es La santidad Prepararse Estar listos Seguirán sus propios deseos Y buscarán maestros Que le digan Lo que sus oídos Mueren por hoy Así estás bien Muchos te enseñan A veces Bueno pero Así estás bien Delante del Señor Vos no te preocupes Vos seguís Veniendo Congregate Y no le dicen la verdad Tanto Esa persona Si no se pone a cuenta Con Dios Como la que le está Predicando eso Van a ser Juzgados Y no creo que puedan ser Salvos Si no vivieron Una vida de santidad Rechazarán la verdad Dice Irán tras los mitos A veces Mismo con la palabra Mezclan otras cosas Y se transforman En mitos En costumbres En doctrinas De hombres Eso es lo que tiene La religión Por eso digo Que la religión No te va a salvar Te va a salvar Esto que tengo acá Que es la palabra De Dios Cuando la examinas Día por día Y pasas tiempo Con Dios Porque las religiones Te van a enseñar Por eso Algo de la palabra Pero también Doctrinas Propias Y eso no te va a salvar Pero tú Dice Pablo A Timoteo Pero tú debes Mantener la mente Clara Me gusta esta versión Vuelvo a repetir Que es la versión Nueva Traducción viviente Segunda de Timoteo 4 Versículo 5 Estoy leyendo Pero tú debes Mantener la mente Clara Le decía Pablo A Timoteo Si todavía Estamos pegados A cosas del mundo Es imposible Que tengamos La mente Clara Que haya luz En nuestra mente Y la luz Es Cristo Es decir Que debemos llenarnos De Cristo En toda situación Mantén la mente Clara No tengas miedo De sufrir Por el Señor Ocúpate En decirles A los otros La buena noticia Y lleva a cabo Todo el ministerio Que Dios te dio Amén Es un pasaje Hermoso Hermoso Y Creo que hasta ahí Voy a hacer la prueba Porque en realidad Quería compartir Segunda de Timoteo Y después Romanos 5 Pero Si Dios quiere En otro momento Vamos a estar haciendo Ya no Prueba de sonido Ni video Sino que Predicar En tiempo Y fuera de tiempo A veces uno Porque no tiene los tiempos Porque trabaja O porque también Actividades de la iglesia A mí me gusta hacer esto Pero a veces no tengo El tiempo justo Pero hay que buscarlo Y hacerlo Como dijo Pablo Predicar en tiempo Y fuera de tiempo Y hay otro pasaje Dice porque los días Son malos Aprovechando bien los tiempos Porque los días son malos Ahora La pregunta es Si estamos preparados Como decía antes De Aquel gran día En que Jesús Venga por su iglesia Y es importante Y no lo digo Y no lo No lo descarto nunca Siempre agrego A esa enseñanza Si estamos preparados Para aquel gran día Que Cristo venga Desde los cielos Suenen las trompetas Digo eso Y agrego Si estamos preparados Si hoy nos toca Partir con el Señor Y todavía no vino Jesús ¿Dónde nos presentaremos? Habremos andado En santidad Para poder estar En paz eternamente En el cielo Junto a Dios Junto a Cristo Junto a todos los hermanos Que ya alcanzaron Que ya se adelantaron Como muchas veces decimos En esta carrera Ya llegaron Cumplieron con su carrera De santidad aquí La carrera de la fe Porque El momento de arrepentirse De lavar nuestras vestiduras Como dice Apocalipsis Es hoy Mientras que respiramos Por eso antes decía Muchos dicen Si voy a ir a la iglesia Yo sé que me va a hacer bien Ahora no tengo tiempo Porque tengo dos trabajos Porque tengo mi familia Porque estudio Porque esto Y porque lo otro Son excusas A veces creo que Hasta les da vergüenza A ir a la iglesia A veces interpretan Que ir a la iglesia Es algo de viejos De ancianos Y la verdad que Desde que descubrí Mi relación con Cristo Y camino con Cristo Viviría Sirviendo al Señor Y dentro de una congregación Todos los días Porque No solamente porque Dios me dio vida eterna Porque he descubierto Que Dios Es verdad Yo antes era religioso Tenía una religión muy conocida Como muchos ya conocen Pero hoy Como dijo Job De oídas Te había oído Más ahora Mi Dios Ahora mis ojos Te ven Dios Es amor Pero Dios Es justo Dios Dice su palabra No hace acepción De personas No porque hiciste Ciertas cosas En la vida Buenas Vas a entrar al reino De los cielos Entras por la fe Y entras por la santidad Es una puerta estrecha La cual no todos Quieren Por la cual todos No quieren ingresar No todos Se esfuerzan Dice Esfuércense por entrar Por la puerta estrecha Porque es ancha La puerta Hacia la perdición Lamentablemente Y esto es cierto También La mayoría Tristemente En el mundo De 8 mil millones De personas Que hay hoy La mayoría Está en la perdición La mayoría Está en sus deleites La mayoría Está en el pecado La mayoría Está entrando Por esa puerta Hacia la perdición Y no por esa puerta Angosta Hacia la vida eterna Si supieran Lo que se están perdiendo De parte de Dios No solamente Las bendiciones Aquí El tener la cobertura De Dios Sino Que se están perdiendo Una vida eterna Y muchos A veces dicen Bueno pero yo no quiero La vida eterna Pero hay dos lugares Cuando uno muere Donde puede ir La vida eterna Es ir al cielo Nosotros tenemos Puestos nuestros ojos En Jesús Tenemos puestos nuestros ojos En las cosas del cielo En servir al Señor En agradar al Señor En agradar al Señor Cada día En perfeccionarnos En la santidad Y es ahí A donde apuntamos Ya no apuntamos Mirando las cosas del mundo Ahí entraremos al cielo Pero El que no hace eso El que decide Vivir conforme A sus A sus propios Mandamientos A sus propios deseos Del mundo Cuando muera O cuando venga el Señor Cuando venga el Señor No se va a ir con Dios Y si muere Antes de la venida del Señor Y no se arrepiente De esos dos caminos Hay otro camino Uno es La vida eterna Que todos conocemos Eso Los hijos de Dios Pero hay un lugar De tormento eterno Eterno No se pueden imaginar Lo que es la eternidad Imagínate En un tormento eterno De continuo sufrimiento Y dolor El rico y Lázaro Hablaba de que Lázaro Cuando fue al Seol Sentía el dolor Todo lo que estaba sufriendo El tormento En el Seol Se relaciona con el infierno El que va hoy Va al infierno directamente Un lugar de donde No va a poder escapar Y de donde no va a poder salir Es decir Que va a sentir el dolor Ahí no es que va a decir Bueno El infierno Cada tanto voy a descansar Y voy a dormir No me van a molestar No me voy a hacer Atormentado No, es tormento eterno Como también es paz Y amor eterno Que nos espera En el cielo Con Cristo Por eso hoy Más allá de este Video de prueba Y de sonido Dios una vez más Está hablando No solamente a sus hijos Para que nos Alineemos Para que estemos Buscando la santidad A veces todavía En lo sentimental O bajo En los sentimientos Con los familiares O personas Que todavía No están a cuenta Con Dios Que aún no se casaron Pero están viviendo Juntas Que están en pecado Porque eso a Dios No le agrada Ponen primero Lo sentimental Antes que a Dios Y nadie Como decía antes Tiene el control Sobre su vida Hoy Por eso decía Dios una vez más Está llamando Sigue llamando Él al arrepentimiento Porque Él no quiere Que nadie muera Y se vaya al infierno Sino que procedan Al arrepentimiento Hay que tener Un arrepentimiento Para poder entrar A la vida eterna Por eso predicamos Y no nos cansamos De predicar Los que predicamos Santidad Un arrepentimiento Como predicaba Juan el Bautista Arrepentidos Porque el reino De los cielos Ha llegado Y se están cumpliendo Y no sé si diría Los que son Más expertos Que ya se cumplieron Todas las señales Pero que se están cumpliendo Todas al mismo tiempo Se están cumpliendo Así que estemos preparados Aquellos que no recibieron A Cristo en su corazón A través de este mensaje Es un momento Para decirle Señor Jesús Quiero confesarte Como mi Señor Y Salvador Me arrepiento De mis pecados Ya no quiero vivir La vida que estoy viviendo No quiero estar pasando Lo que estoy pasando Quiero tener vida eterna ¿Cómo tengo que hacer? Arrepintiéndote Me arrepiento Tenés que decir De mis pecados El Espíritu Santo Ahí va a entrar Y vos no lo vas a ver Pero el Espíritu Santo Va a entrar en tu corazón Y vas a ver El cambio que va a hacer Que vos no podés hacer Nadie puede alcanzar La santidad Ni la salvación En sus propias fuerzas Es solamente Es solamente disponer El corazón Así que Y a los hijos de Dios A los que somos hijos de Dios Cada día nos debemos Esmerar Y forzar más y más Por agradar a Dios Y preguntarnos Si estamos realmente listos Si hoy viene Jesús A buscarnos O si hoy nos toca partir Por el proceso De la muerte Si nos presentamos Delante de Jesús Y entramos Al reino de los cielos Por esa puerta Angosta Que nos lleva A la vida eterna Amén Que el Señor Les bendiga Espero que haya sonido Bien el sonido Todo Y no sé Si hay alguien en línea Pero de los que Escribieron acá Saludo a La hermana Natalia Belén Que creo que Es una hermana Una señora Que vive en Córdoba De otra congregación A mi hermana Daniela Millán Contreras Y a toda su familia De la congregación Que tuve gusto Y privilegio Y bendición De parte de Dios De visitar De la congregación De Menap El que puede viajar El que vive Y mismo en Chile Como vive mi hermana Si puede Visitar O el que no tiene Lugar donde congregarse Allá en Chile Vayan a Menap Es una congregación Bendecida Tremenda La presencia del Señor Las enseñanzas Y el coro Que tienen Enseñar algo Que a mi me gusta Es la adoración La alabanza Y es tremendo Lo que El mover El fluir Del Espíritu Santo Que hay allá Saluda a mi hermana Daniela A sus familiares Que la otra vez Que viajé Me dieron un lugar En su hogar Este año No pude viajar Porque estaba Porque estaba Por supuesto Que le gustaba Me gusta En el video Y no es para Que yo me gloríe No quiero los me gusta Los me gusta Son para Dios Señor me gusta Caminar en santidad Me gusta estar Agradándote en todo Quiero Agradarte Que este video Lo puedan ver varios Y que sean edificados A través de la palabra Del Señor Así que bueno hermanos Dios les bendiga Y una vez más El Señor habló Una palabra Edificante Y de un texto De la Biblia Y además Todo lo que Me hizo desarrollar Así que bueno Nos despedimos En esta breve Prueba de sonido Y quiero terminar Con un Hermoso video Que se llama Levanto Un aleluya Hermoso Que Dios les bendiga Levanto un aleluya En presencia De cualquier rival Levanto un aleluya Que silencia La incredulidad Levanto un aleluya Mi arma Es una canción Levanto un aleluya De leer el cielo Por mí Voy a plantar En la tempestad Fuerte más fuerte Y salabas A surgirá De las cenizas La esperanza A surgirá La muerte es vencida El Rey vivo está Levanto un aleluya Levanto un aleluya Con todo dentro de mí Levanto un aleluya Levanto un aleluya Levanto un aleluya En medio del misero Levanto un aleluya LoANTo un aleluya Levanto un aleluya Temor perdíse el control Voy a cantar en la tempestad Fuerte y más fuerte, mis alabanos surgirán De las cenizas, las penas surgirán La muerte es vencida, el rey vivo está Canta con más fuerza 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 En presencia de cualquier lugar Canta con más fuerza Canta con más fuerza Mi alma es una canción Canta con más fuerza Voy a cantar en la tempestad Fuerte y más fuerte, mis alabanos surgirán De las cenizas, la esperanza surgirán La muerte es vencida, el rey vivo está Voy a cantar en la tempestad Fuerte y más fuerte, mis alabanos surgirán De las cenizas, la esperanza surgirán La muerte es vencida La muerte es vencida, el rey vivo está Levanta con más fuerza Levanta con más fuerza Levanto un aleluya Levanto un aleluya